Tras cuatro meses de investigación, las autoridades fiscales informaron sobre la captura de 10 pandilleros de la 18, quienes estarían involucrados en el homicidio de dos estudiantes de enfermería del Instituto Nacional San Luis de Soyapango. Tras un amplio operativo llevado a cabo en la comunidad Regalos de Dios y Urbanización Panamá en Soyapango, la policía y fiscalía capturó con órdenes administrativas a 10 integrantes de la pandilla 18 por su presunta participación en el homicidio de las estudiantes Iris Noemí Martínez Ruiz, de 19 años, y Verónica Elizabeth Platero, de 22 años. Y en efecto, pues, fueron estos sujetos los que planificaron la muerte de las señoritas. Se recuerdan que posteriormente los cadáveres aparecieron en el puente Las Mullas y las investigaciones que llevamos en el transcurso del tiempo nos dan el resultado de que han participado 17 sujetos. La fiscalía dio a conocer los detalles de cómo los capturados participaron en el crimen ocurrido el 29 de octubre del 2012. Fueron conducidas hasta una finca denominada Finca Panamá en el sector donde les ocasionaron la muerte utilizando para ello un arma tipo revólver calibre 38 disparándoles en la cabeza. Previo a este hecho, es decir, el día anterior, se ha establecido que hubo una reunión de la pandilla donde entre todos consensuaron el cometer este homicidio. La fiscalía señaló que el asesinato de las dos jóvenes fue por su vinculación con pandillas rivales. Una de las víctimas habían tenido información que era novia de un pandillero de la pandilla rival a ellos, mientras que la otra era novia del palabrero de esta clica de la pandilla 18. Es decir, las dos estaban vinculadas con pandilleros. La fiscalía dice contar con diferentes elementos de prueba científica y testimonial sobre la participación de los ahora detenidos. Un testigo criteriado habría proporcionado la información precisa. Con una persona que está beneficiada con un criterio de oportunidad y que habría también participado en la conspiración y realizado labores accesorias, no autor directo, al momento en que fue cometido el hecho. Dentro de los detenidos figuran los palabreros Jaime Juárez y Cristian Walter Orellana. El autor principal fue el novio de Iris Noemí, identificado como José Rodríguez Alia Jr., quien meses después fue asesinado por sus mismos integrantes de la pandilla. Los detenidos, según la fiscalía, serán acusados por los delitos de homicidio agravado, conspiración del homicidio y agrupaciones ilícitas. Fidel Tolosa para Tele2.